Hola, bueno, vamos a tratar de ser breves, es la última charla y nos están esperando para el cierre, que va a ser mucho más interesante creo que esto. Nuestra charla con Andrea que preparamos es Comunicación en Salud. La idea, el título es un poco amplio, hay mucho por decir y entonces tratamos de hacer algo resumido y que nos lleve un poco hacia la actualidad. Entonces, para eso rescaté un libro que si no lo leyeron se los recomiendo, se llama Momo de Michelle Ende y la historia es una niña de entre 8 y 10 años que tiene una particularidad, ella vive en la calle, es huérfana y se enfrenta a diario con la lucha de unos hombres vestidos de grises que vienen a robarle el tiempo a la gente. No sé si le suena a eso en la actualidad. Y Momo tiene, ¿por qué se enfrenta Momo a estos señores? Porque Momo tiene una virtud que muchos lectores quizás dirán que es una virtud común, porque la virtud que tiene Momo es saber escuchar. Y aunque nos parezca algo, una característica dice, bueno, todos sabemos escuchar. Bueno, no todos sabemos escuchar. Saber escuchar en profundidad, saber escuchar en comunicación y volviendo al título de la charla, comunicación y salud, sobre todo en un objetivo tan loable como lo es la salud, es saber escuchar el mensaje que vamos a transmitir, a quién se lo vamos a transmitir, qué es lo que quiere esa persona, qué necesita de esa información, el contexto, la situación, y sobre todo acá la situación, por eso vamos a dar un gran salto en lo que es comunicación, en lo que a comunicación se refiere, y vamos a ir a la comunicación en los medios digitales. Bueno, esto era un poco la representación de lo que es la escucha, la buena escucha, cómo transformamos la escucha. Aquí llegamos a esta nueva etapa de escuchar a los nuevos interlocutores que tenemos, y vamos a ir viendo las características de los medios digitales. Para eso también me inspiré, o me remonté a un libro, que también se los recomiendo si les interesa el tema, que se llama Tienes cinco segundos, de Juan Carlos Camos. Este libro, la verdad, es bastante profundo en el tema, y lo que Camos rescata de esta era digital, muy positiva, pero rescata una característica que es algo que no nos caracteriza como usuarios, que es la paciencia. Avanzando en esto, Camos dice que voy a pasar, voy a pasar, voy a pasar, el Zapping Web, esto de que además tenemos una oferta enorme de contenidos, y que uno quiere estar en varios lugares a la vez, en varios medios a la vez, leer varias cosas a la vez y demás, y entonces esto no nos permite tampoco centralizarnos realmente en la información. Volviendo un poquito atrás, los cinco segundos de Camos dicen que, su título se refiere a que tenemos, está comprobado que tenemos cinco segundos para captar nuestra atención en lo que son medios digitales, es decir, si nosotros buscamos una información, nos lleva cinco segundos a ver si ese medio es el correcto o no, o es lo que buscamos o no, sumado a eso, la oferta en cuanto a los contenidos. Entonces, los creadores de contenidos digitales lo que tenemos que enfrentarnos es a esas dos condiciones principales, los cinco segundos, y además el Zapping Web, que es normal y común en nuestra época. Sí, Dani, gracias. Para esto tenemos, en principio, un nuevo desafío que es la gramática, o sea, por un lado es algo muy positivo porque tenemos, en esta nueva gramática tenemos un montón de otros soportes que no es solamente el literal, el textual, sino que podemos implementar con los contenidos digitales, audiovisuales, podcast, etcétera, etcétera, que me imagino que todos más o menos conocerán y podrán entender a lo que se refiere con la nueva gramática. Vamos con las características de los medios digitales, son características básicas y obvias que todos más o menos conocerán, menciona la interacción, la actualización, multimedia, no lineal, personal, múltiples dispositivos de acceso, contenidos que se realizan, y que los usuarios distribuyen el contenido. Esto todo como medios, como características positivas, ¿no? Lo que tenemos que aprender es a utilizar esa positividad de estas características como para poder producir esos contenidos y que sea realmente un producto bueno. En la interacción, la definición que por ahí da, dejar que la audiencia haga algo, sea parte de esos contenidos, es decir, que es una ventaja enorme porque otros medios no lo pueden hacer, o sea, uno escribe para un diario o para una radio y demás, y no tiene la posibilidad de estos medios que uno puede interaccionar y volver al usuario prosumidor. Es un término formado por consumidor y productor, es decir, si bien el origen es uno, el productor, los consumidores vuelven a, en esta interacción, se vuelven prosumidores porque también pueden interactuar justamente con los contenidos. La actualización. Esos contenidos digitales pueden, tienen la capacidad de, los personifico, pero en realidad tienen la capacidad de poder renovarse permanentemente y actualizarse en forma simple y económica, es decir, para los usuarios incluso, pueden leer una noticia y actualizarla, esa noticia, ir actualizándola, o el contenido que fuere, actualizándolo de manera muy simple. Otra de las características que tiene relación es la multimedialidad, que bueno, obviamente la inclusión de medios múltiples de manera simultánea. Vamos, Andy. Vamos, Andy.